Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en nuestro segundo corte informativo del día. Mi nombre es Alexis Espinosa y le traigo la información más relevante que se ha generado en el transcurso de la mañana. Sobre la carretera federal ciento noventa en Santa María el Tule, en donde personas armadas ejecutaron con disparos al conductor de una camioneta Frontier con placas de circulación RX 47047. El hombre asesinado quedó recostado sobre el asiento del vehículo de color rojo tras los impactos de balas recibidos en la cabeza. La camioneta se salió de la carretera, derribó la cerca de alambre de púas de un terreno y se detuvo poco antes de chocar con la barba de una propiedad. Policías estatales y personal de la Fiscalía General de Oaxaca realizaron las investigaciones relacionadas al crimen de quien hasta el momento se encuentra como desconocido.